cayano cayano 31 llega a ron 24 y en una colección especial celebration of sports que está en alusión a los juegos de parís y vamos a ver en este vídeo qué cambios trae con respecto a la versión anterior y lo más importante a qué tipo de corredor le va a estar funcionando mucho el cayano 31 no puede ser que rápido pase el tiempo el cambio principal viene en la parte de la suela cambiamos esta suela por este asics hybrid grip que es este nuevo material que está sacando asics para mejorar mucho la atracción al momento de estar corriendo esto es muy importante porque te ayuda a ser más eficiente en tu zancada para que te sientas más seguro y sobre todo puedas mantener un ritmo más constante en la parte de la suela media se mantiene muy similar a su versión anterior esta suela media está conformada por tres componentes súper importantes el primero ff blast plus que es esta lleva este material que te va a estar dando esa sensación de comodidad tanto en la parte pues toda la estructura sobre todo en la parte frontal del pie aquí adentro en medio vamos a tener el gel que es esta membrana de gel ya no viene el gel expuesto pero lo sigue trayendo en forma de membrana para aquellos corredores que caen con talón puedan sentir una mayor comodidad en ese paso y lo que hace único al cayano 31 es este sistemita de aquí el 4D guidance system este sistema que es lo que va a estar haciendo que al momento de que los pronadores ojo pronadores aquellos corredores que cuando caen y su pie se va hacia adentro con este sistema va a hacer que caiga quede alineado y salga lo más recto posible eso es la estructura de la suela media y va a traer un drop de 10 milímetros otro de los cambios principales que trae este modelo es en la parte del upper mesh en la parte del upper cambian el tipo knit que es como el calcetín a este upper engineer que va a ser como más plástico son en ciertas zonas para hacerlo más transpirable el peso se queda en caballero aproximadamente 310 gramos 265 para dama a qué tipo de corredor le encanta este modelo corredores que busquen un calzado para entrenamiento diario corredores que estén buscando un calzado para distancias largas corredores que tengan pronación o busquen estabilidad en la pisada si no sabes tu tipo de pisada nos puedes contactar y con gusto te ayudamos a saberlo ya sea de manera presencial o vía online también te podemos ayudar a saber tu tipo de pisada y no tiene costo además de que este calzado es de los favoritos para como te digo entrenamiento diario o distancias de hasta un maratón corredores pesados también les gusta mucho este modelo y está disponible en nuestra página web el callano 31 en su colección celebration of sports en room24.me